¿Qué puedes comer después de una extracción? Te lo explico en un minuto. Cuando nos retiran una muela, queda expuesto un hueco llamado alveolo, el cual es una herida profunda en el lugar que alberga más bacterias del cuerpo, la boca. Por ende, debemos evitar cualquier situación que favorezca la reproducción de bacterias, comenzando por el calor, por lo que quedan prohibidas las sopas, café, té o cualquier alimento caliente que aumente la temperatura en la boca. Recuerda que una extracción es una herida, así que no es conveniente ponerle irritantes como frutos ácidos, refrescos, vinagre o picante. Por otro lado, el frío es nuestro amigo, así que las sopas y bebidas frías o la nieve están recomendados. Debemos evitar los lácteos, grasas, arroz, granos o cualquier semilla que se pueda introducir al alveolo. Lo que sí podemos consumir sin ningún problema son papillas, gelatinas, avenas y licuados de frutas o comidas preparadas para bebé, evitando cualquier elemento antes mencionado que pueda desalojar el coágulo y provocarte una dolorosa alveolitis. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.